Este mensaje es para Doña Vicenta. Y lo voy a estar diciéndoles a ver qué pasa. A ver en qué pasa. Bueno, este mensaje va para las señores de la Lidia. Yo lo conozco por Lidia porque jamás le conocé por Chente. El nombre es Lidia. Entonces, bueno, a como ella hace, grita. Ya todo ya aparece y a ver qué va. Entonces, bueno, señora Lidia. Lidia 80, como te llames. Pero ahí mencionó mi nombre. Y le cae hasta las patas, me menciona a mí. Escuchen eso, va para Vicenta. Escuchen, Vicenta. Pero ella dice que ella va a ir a un juzgado. Pues que vaya. Esperemos que Doña María. Oye, yo sé que ella dice que va a devolver el piso del terreno. ¿Cómo no le da vergüenza lo que hizo conmigo? Mira, Lidia, vergüenza de ahí de darte. Si estaban baratos los terrenos, entonces, ¿por qué no te lo compraste? Si hubieras comprado más, no que estás ahí como chuchos y gatos revolcándote entre los problemas con el chino, ¿verdad? Escuchen. Y dejarlo, no seas tan pendejas. Te digo, mira, porque todo lo que hiciste, recordarte lo que has hecho conmigo. Yo voy a ir al jabalín y yo quiero que te enfrentes conmigo uno a uno. Escuchen. A mujer, a mujer, se ve. Doña María reta, Doña Vicenta Macario. Yo solo yo tengo mis huevos de llegar. Ella va a ir a la casa reclamar. Y me vas a decir todo lo que hiciste conmigo. Sí mismo, doña María. Cuéntete mi apoyo. O te reto, Lidia. Como te llamé, yo te conocí por Lidia. Se llama Lidia. Vicenta Macario, no es Vicenta. Tomate, todo conmigo. Nunca trabajas, hablas de huevón y peor eras vos, huevona. Ni te peinabas, toda esclinuda, ni te bañabas, cocha. Escuchen todo lo que María dice de Vicenta. Mira, vos, Lidia. Yo te reto en la calle. Yo no te voy a estar ahí en tu casa. En la calle te quiero. Y te voy a decir el día y cuando llegue. Escuchen. Está reclamada, Vicenta. Lidia, doña María llegará al jabalí. Te voy a hablar con vos de frente a frente. A ver qué cara vas a poner cuando me vas a mirar llegar al jabalí. Qué cara vas a poner. ¿Qué me vas a quitar a mí en la cara? Escuchen, suscriptores. Yo quiero que me digas qué vas a quitar a mí en la cara. ¿Qué me vas a decir? De doña María para reclamarle a Vicenta. Que vean este video, que lo manden, que lo miran. Que yo a ella se lo estoy diciendo directamente. Sí, doña María, ya lo compartí. Pero ni yo iba a ser así allá. Que sí, yo sí lo compré. Yo sí tengo la cara levantada. Yo no he robado. No me he sometido como ella hizo. Es de ella. No es de Vicenta, ni de Chino, ni de nadie. La espalda debe de tener por su... Esperemos que vaya a reclamarle. Por las cosas que ha hecho. Esa es una señora... Doña Vicenta, que se prepare para que Trucha le compre un terreno porque doña María va a sacarla. ¿Qué decirle, pues? Quiere muchas cosas. Esperemos que así suceda, ¿por qué? Sacar la chamada sola. No es justo que se queden con el terreno, que no es de ello. Al igual que Tacha y familia que robaron el terreno a doña Rosa. Que es el peludo. Y a mí. Qué vergüenza. Salimos de San Juan, no fuimos para ella. Así que ese mensaje va para doña Vicenta de parte de doña María. Esperemos los próximos videos.